El audiovisual expone problemáticas como el uso de los móviles, la adicción a la pornografía, el fraude escolar y el alcoholismo, entre otras prácticas que tienen como protagonistas a los adolescentes y jóvenes cubanos. Nos muestra además a una joven profesora de español literatura que regresa a la misma escuela donde cruzó la secundaria para enfrentar situaciones semejantes a las de su propio pasado, aplicando en un difícil grupo de noveno grado métodos muy propios del que también forman parte los padres y familia en general. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Cuidado, ¿eh? Papá, yo soy la profesora de español literatura de Israel. La serie es la ópera prima de Marta González-Grau como directora en el género y fue escrita por Amirka Salati, un proyecto que surgió con el propósito de estrechar esa visión del alumno hacia el profesor y reflejar a la vez los procesos educativos en el aula que van desde los conflictos y sus progresos hasta predecir los diferentes caminos a continuar. Es la primera producción en el país que se graba de manera independiente aplicando el decreto ley 373 del creador audiovisual y cinematográfico. Se concibieron 13 capítulos, uno para cada mes del año, excepto junio, que tiene dos episodios con una duración de 45 minutos. Es calendario un reconocimiento a los educadores cubanos por su ardua labor desde ese escenario tan importante que es el aula. Yusniel González Hernández, Noticias Unidas.